¡Saludos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de música rock, de música heavy y de la obra de Stephen King. Así que, si os gusta lo primero, la música rock y la música heavy, aquí vas a encontrar el sentido a muchas canciones famosas. Por otra parte, si lo que te gusta es el autor, pues también te recomiendo que te quedes a ver el vídeo, porque vas a ver que tiene una gran influencia en grandes y muy conocidos grupos dentro del rock y del heavy. Vamos a hacer un repaso de todas esas grandes canciones, esos grupos tan conocidos que hablan de la obra de Stephen King. Stephen King se lo merece, entre otras cosas, por poner, por ejemplo, este tuit en el 2016, hace poco. Creo que voy a tener un fin de semana de heavy metal, empezando con Slayer, Shabbat y Motorhead. Y me reservo para el domingo Judas Priest y Metallica. ¿Mola o no mola Stephen King? Pues claro que mola. Y además es que os voy a decir que la canción que está sonando de fondo es Pet Sementary, que es de los Ramones. ¿Por qué los Ramones hicieron una canción en base a un libro de Stephen King, el de Cementerio de Mascotas? Pues es básicamente porque Stephen King se lo pidió. Les dijo, me mola vuestra música. Oye Ramones, me gusta lo que hacéis. ¿Podéis hacer una canción para la película que está basada en mi libro? Si esto no es el guay, yo ya no sé lo que es. Para quien no lo sepa, si alguien está muy perdiendo y no sabe quién es Stephen King, es probablemente el autor más famoso, actual, vivo, de novelas de terror, de novelas de suspense. Y además tiene un gran número de adaptaciones. Por ejemplo, Carrie está basado en un libro suyo. It, la del payaso Pennywise, está basado en un libro suyo. La Torre Oscura también es su gran libro, es su gran obra. Y también es muy conocido y ha tenido mucha influencia dentro del mundo del rock y del heavy. Tiene muchas más cosas. Por ejemplo, El Resplandor también es suya. Las que ya hemos mencionado. O por ejemplo, La Milla Verde también está basado en un libro suyo. También está la serie de La Cúpula y la de la Niebla, que también están basadas en sus obras. Igual los verdaderos fans de Stephen King, los true lovers de Stephen King, me quieren apedrear por recomendar primero las series para llegar a Stephen King, a su obra. Porque ellos probablemente os dirían, ve, ve y léete el libro. Y si te gusta y así eso te ves la serie, porque con el libro vas a disfrutar. Bueno, en cualquier caso, yo os recomiendo los libros, obviamente. Pero os recomiendo primero que escuchéis estas canciones y que veáis este vídeo. Es decir, si ahora mismo te entra mucho la curiosidad por quiero leer Stephen King, espérate a que acabe el vídeo. No me hagas la putada y lo cierres ahora. En fin, existen muchas canciones y este hombre lleva más de 30 años escribiendo. Es decir, hay mucho que hablar en este tema. Así que voy a dividir el vídeo en tres. Primero, La Danza de la Muerte, que hay muchas canciones basadas en La Danza de la Muerte. Segundo, la más famosa, La Torre Oscura, a lo que vamos a dedicar más canciones. Tres, varios. Es decir, canciones de rock y de metal que hablan de diferentes libros de Stephen King. Así que va a ser un vídeo larguito, pero yo os recomiendo, de verdad, que me lo curra mucho y que os quedéis a verlo. Bien, The Stand está traducido en español, no sé por qué, cosas de las traducciones como La Danza de la Muerte. Los de marketing sabrán por qué lo tradujeron así. El caso es que de este libro, The Stand, sale lo que es para muchos el mejor disco y el más importante de ni más ni menos, Metallica. Es decir, estamos hablando del disco Ride the Lightning. Efectivamente, Kirk Hamill, el guitarrista de Metallica, se ha declarado muy fan de las historias de terror y colecciona cosas de terror, cómics, de todo en su casa desde muy pequeño. Es un gran fan de la obra de Stephen King. Entre otras cosas, porque él lo empezó a petar cuando Metallica lo empezó a petar. Es decir, iban un poco, en los 80, principios de los 80, pues iban ahí a la par, ¿no? Y dijo, uy, ¿qué es esto? Vamos a ver de qué va. Y flipó. Y además, en The Stand, hay un momento que un preso le está diciendo, un preso, un condenado a muerte, dice, aquí estoy esperando a cabalgar el relámpago. Es decir, a montar el relámpago. Es decir, a que me mate. Y entonces, de ahí viene la expresión y de ahí viene el nombre del disco. ¿A qué mola, eh? ¿Por qué tanta influencia de Stephen King? Vamos a ver, es que la novela de Stephen King, su manera de escribir es oscura. Tiene momentos incluso que puedes decir es decalente. Tiene personajes muy complicados y muy trabajados. Pero, por otra parte, no todo está rodeado de esta tenebrosidad, sino que también puede llegar a ser muy épico y sus novelas pueden llegar a ser una verdadera aventura. Por lo tanto, yo creo que podríamos decir que la literatura de Stephen King es heavy metal. Entre los vivos es una canción de Antrax de 1987, porque también se vieron muy influenciados por la novela de Stephen King. Esta canción va sobre Randall Flack, que es uno de los grandes antagonistas de toda la obra de Stephen King. ¿Y de qué va este libro? Porque no os lo he contado todavía. Este libro va de un apocalipsis, ¿vale? Va de un apocalipsis en el que, bueno, ha habido mucha gente que ha muerto por una gran enfermedad. ¿Es un mundo apocalíptico? Vale, sí, pero no es solo que haya muerto el 90% de la población mundial, que eso ya es como un argumento muy normal. No. Es que, además, de ese 10% restante, la mitad encarnan el bien y la mitad encarnan el mal. Es decir, la mitad tiene sueños relacionados con el bien, con Dios, la madre Abigail, lo llaman, y la otra mitad son malos porque tienen pesadillas. Vale, todos estos malos están encarnados por Randall Flack. Randall Flack es el villano. El villano que sale en muchas obras, en muchos libros, de Stephen King. Y esta canción va de eso, de ese debate entre el bien y el mal, de esa lucha. Randall Flack encarna, bueno, lidera a ciudadanos violentos en un mundo postapocalíptico, ¿no? Entonces, al final, no es una novela más de, oh, qué chungo es el mundo porque ha muerto mucha gente y se ha ido todo a la mierda. No, es un debate entre el bien y el mal. Es una lucha. Y ahora vamos a hablar de La Torre Oscura, que es la gran obra de Stephen King. Pero para ello vamos a seguir escuchando Anthrox. Bien, La Torre Oscura es una saga de libros que se ha desarrollado a lo largo de muchos años. Es decir, no os puedo decir, no, es que hay una canción que va de este libro, no. Es que hay muchas canciones que van de diferentes momentos de los diferentes libros. En este caso, vamos a comenzar explicando la premisa. Roland Deschain es el último elegido de una orden de caballeros llamados Los Pistoleros. Que de hecho en la película, bueno, tratan de plasmar esto un poquillo, pero, en fin, no hagáis caso de la película. Vamos a centrarnos en los libros y ya si queréis os veáis la película. Vale, este pistolero vive en un mundo que tiene unas estructuras sociales parecidas a las de la Edad Media. Pero, en realidad, la tecnología y el momento histórico es parecido al Viejo Oeste. Pero, por otra parte, además, hay magia. Es decir, que mezcla mogollón de géneros en una sola novela. Es una genialidad, ¿vale? Porque puede parecer un mix muy loco y muy absurdo. Pero, una vez que te metes en este libro, todo tiene sus normas y todo tiene su sentido. Funciona. Hay que tener en cuenta, además, que, bueno, los grandes autores de la segunda mitad del siglo XX han sido todos muy influenciados por El Señor de los Anillos, por la obra de Tolkien. Y, por supuesto, pues también le mete esa esencia de mágica, esa esencia de viaje, esa esencia de búsqueda. Lo que pasa es que lo rodea, bueno, pues con ese toque del oeste que le da cierta novedad y, además, le mete ese toque oscuro, ese toque de terror, porque a él le gusta lo oscuro. Le gusta... él ve la luz y se asusta un poco. Él se va a un cubículo pequeño donde no haya mucha luz. Es que es así... no, esto es mentira, me lo he inventado. Pero es verdad que le gusta ambientar todo eso, bueno, en misterio y terror. Bueno, este pistolero, durante sus viajes, obviamente, pues va conociendo amigos y enemigos. Pero, ¿qué busca este pistolero? La Torre Oscura. La Torre Oscura es un lugar, dicen, donde confluyen todos los universos. Bueno, esto es un poco difícil de explicar, pero digamos que él está buscando eso. Y que su orden era lo que pretendía, buscar eso. La Torre Oscura. Pero la Torre Oscura también se puede interpretar como una referencia de sus propios libros. Es decir, si confluyen todos los universos a través de la Torre Oscura y él cuenta su vida en los libros, como hacen los grandes autores. Es decir, él tiene referencias constantes a diferentes libros de la saga. Y, por lo tanto, a través de La Torre Oscura podemos conocer diferentes libros y su vida. Parece un poco caótico, pero en realidad tiene sentido. Toda su vida, todas sus obras confluyen en un punto. La Torre Oscura. Y esta canción cuenta los viajes de Randall a lo largo de ocho libros. Sus aventuras, sus desventuras, quién conoce, con quién se animista. Por ejemplo, en el primer libro busca a un hombre llamado El Hombre de Negro. Que no es Johnny Cash, que también le llamaban El Hombre de Negro, sino El Hombre de Negro. Que suele ser el antagonista que hemos mencionado ya varias veces. Esta canción de Nightwish hace referencia al quinto libro de la saga, Los Lobos de Kala. Hemos dicho que Randall va por ahí viajando. Bien, pues en este caso llega a una villa donde necesitan ayuda. Necesitan ayuda porque hay unos tíos, unos bandidos, que adivinad quién los dirige. El malo de siempre, el que hemos mencionado ya varias veces, flag. Bueno, pues hay unos tíos que secuestran niños cada 23 años. Y luego esos niños vuelven, pero vuelven deformados. Vuelven más grandes, más fuertes, pero también a la vez enfermizos. Es decir, experimentan con los niños. Esto, por cierto, es parte de la premisa de la última película. Digo que es parte del argumento de la película porque en la película hacen un poco lo que les da la gana, ¿vale? Pero en fin, es parte de la premisa. Y bueno, de esto va el quinto libro, ¿no? De cómo Roland ayuda a este pueblo en particular. Y esta canción de Nightwish, pues va de esto. O sea que sí, de repente hemos pasado de un Nightwish así muy happy y todo muy delfitos. Algo realmente oscuro y jodido. Demons and Wizards es un grupo paralelo a Blind Guardian y Ice Earth. Es decir, John Schafer, el guitarrista y fundador de Ice Earth con Hansi Kirst, cantante de Blind Guardian, tienen un grupo propio que se llama Demons and Wizards, que tienen dos discos que para mí son una verdadera maravilla. Y van a hacer un tercer disco, por cierto. El caso es que el segundo disco, Touched by the Crimson King, es toda una referencia a la Torre Oscura. De hecho, este Crimson King ya existe en la Torre Oscura, es un personaje de la Torre Oscura. En fin, que os recomiendo mucho que escuchéis este grupo. El caso Terror Train es una canción que está basada en el tercer libro de la saga, Las Tierras Baldías. En este caso, las aventuras de Roland y sus nuevos amigos les llevan a un sitio, a un pueblo, donde existe un tren llamado Blaine el Mono. Bueno, muy resumidamente, este tren es necesario para que los habitantes de ese pueblo puedan huir de ciertas magias oscuras que haya ahí y demonios. Porque es que, ya os digo, que es que en el universo de la Torre Oscura confluye desde fantasía hasta cualquier cosa. El caso es que esta canción va de esto, del tercer libro de la saga. Estamos hablando de un grupo de Thrash Metal, este metal tan acelerado, tan bestia, tan crudo, tan tumbamuros. Pero en este caso, Exodus está producido por Dan The Author, que es ni más ni menos que el productor, por ejemplo, de grupos medio electrónicos como Gorillaz o Kasabian, porque han decidido que para esta canción, para el tema que iban a tratar, que es sobre la Torre Oscura, merecía la pena meter ciertos elementos electrónicos al principio de la canción. Y luego ya se pasan a su rollo, el de siempre, que es hacer Thrash Metal. Black Thirteen. Black Thirteen es una referencia, una vez más, a la Torre Oscura. En esta cosmología que se ha creado Stephen King, hay diferentes orbes de poder. Se llaman orbes de bow o Merleys Rainbow. En teoría son doce, y cada uno alberga un tipo de magia diferente, un tipo de magia desconocida y especial. Pero a estos orbes de poder, a estos doce círculos, cada uno con sus colores y con sus guardianes y sus cosas de magia, hay que sumar una decimotercera esfera, que es una esfera negra. Ya que hace referencia, esta esfera, a la Torre Oscura. Y ahora vamos a la sección en que vamos a mencionar varios libros. Veamos, por ejemplo, esta canción de Savage Circus. El primer disco de Savage Circus gustó muchísimo. Cuando Blind Guardian empezó a evolucionar por otros derroteos, quizás más progresivos y menos acelerados, el batería se salió, entre otras cosas, porque también tenía muchos problemas personales y porque echaba de menos ese estilo más acelerado, más de los primeros tiempos de Blind Guardian. Y creo Savage Circus. Luego se fue, el grupo no sacó discos tan buenos, luego creó a Sirius Black, que creó un buen disco, pero luego no creó discos tan buenos porque se volvió a pirar. En fin. Vale, esto era una canción que iba a ser para los Blind Guardian, pero él se la llevó a su grupo nuevo. El caso es que esta canción va de Ina, famosa película del payaso. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? ¿Quién es el payaso? ¿Quién es Pennywise? Pennywise es un payaso. Es decir, un payaso, un payaso así terrorífico, ¿vale? Pero eso es una de las formas de un monstruo que está aterrorizando un pueblo. Especialmente, bueno, un pueblo, una ciudad. Y especialmente, bueno, los más jóvenes, ¿no? Los chavales y los adolescentes, ¿vale? Que creen ver cosas que no saben si es un monstruo, si no, bueno, y al final, pues eso, les hace pasar miedo, ¿no? Y de eso va, ¿no? Y de eso va la película de los 80, y de eso va la película de ahora, porque es un remake, que tampoco ha terminado gustar mucho. ¿Habéis visto La Liga de la Justicia, la última? No voy a entrar en el debate si está bien o mal, pero el villano se alimenta del terror de las víctimas. Bien, pues esto es una copia de Pennywise, de este monstruo. Este monstruo vive porque se alimenta del terror de las víctimas. Y bueno, vive en el subconsciente de la ciudad y está por ahí. Este es el causante de estas películas de terror y también de que la coulurofobia, coulurofobia, es que es muy difícil de pronunciar la L con la R, coulurofobia, es un mal muy conocido. Es que es la coulurofobia, es pánico a los payasos. Así que Stephen King, a través de Pennywise y del libro It, que significa ello, porque los chavales no saben cómo definirlo y dicen, pues lo llamamos ello, It. Bueno, pues ha creado Stephen King a través de esto, ha creado ese miedo social. Por cierto, Pennywise también es un grupo de punk rock muy conocido, que se llaman así en honor a Pennywise y también tienen una canción en honor a esta novela. Bien, esta canción de Plank Guardian, de los primeros discos de Plank Guardian, va sobre un libro de Stephen King en el que en un pueblo, para variar, ocurren cosas muy extrañas. Por ejemplo, en este caso, pues cae una especie de pieza espacial de nave alienígena cerca del pueblo y al final todos los habitantes empiezan a comunicarse de forma telepática. Bien, además de esta rayada, pues también empieza a haber incidentes extraños, ataques, bueno, en fin, muertos y estas cosas. Y entonces una investigadora, una periodista, pues dice, uy, ¿esto de dónde vendrá, no? Y logra investigar este artefacto alienígena que ha caído en el pueblo, que libera un gas que acaba convirtiendo a todos los del pueblo en los alienígenas estos. Sí, es un poco rayada y esta canción va de eso, pero tiene mucho más significado, porque yo informándome sobre este vídeo, pues bueno, pues he preguntado a gente que sabe de Stephen King, porque claro, yo obviamente no lo sé todo, yo intento documentarme como puedo. Y me han contado que esta novela hay que darle una reinterpretación, que es Stephen King contra el alcohol. Así que sí, al final va de todas estas actitudes extrañas que tienen los del pueblo, es la actitud que tiene un borracho y que tiene un adicto. Porque él escribió esta novela cuando se, bueno, pues se apuntó, se ingresó en Alcohólicos Anónimos para luchar contra su adicción. Es decir, que esta novela, que yo dije, anda, pues mira, qué curiosa, pero he leído una cosa un poco extraña, pues ahora tiene mucho más sentido cuando te cuentan eso. Así que ya sabéis que si leéis este libro, los Tommy Knockers, es todo una alegoría que Stephen King escribió hace 30 años. Bueno, hace 30 años, en 1987, porque depende cuando veas el vídeo. Si lo ves dentro de unos años, pues igual es más de 30 años. O si vienes del pasado y estás viendo el vídeo que está hecho en el futuro, pues tampoco tendrá mucho sentido para mí. Blind Guardian, por cierto, también tiene una gran cantidad de canciones basadas en la Torre Oscura. Podría hacer un vídeo entero sobre eso. Somewhere Far Beyond, Carry the Blessed Home, Guardian of the Blind, también de su segundo disco. Es que no podemos estar hablando todo el día de Blind Guardian. Vamos con un grupo muy conocido. Es verdad que esta canción no es de las más conocidas de Black Sabbath, entre otras cosas, porque el cantante era Tommy Martin. Es decir, no era ni Dio, ni Ozzy Osbourne. Era un nuevo cantante. La canción, a mi manera de ver, está muy bien. Y el disco, a mi manera de ver, también está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, como no eran estos dos cantantes tan carismáticos, pues bueno, no tuvo tanto gancho. Pero bueno, esta canción va de El Resplandor, que también tuvo mucha fama y mucha influencia en el momento, por el libro y por la película. El Resplandor, por supuesto, si no sabéis de qué va, es muy sencillo. Es un tío que acaba por rebotes de la vida trabajando en un hotel, ¿vale? No le apetecía, pero dice, bueno, pues al menos en este hotel yo puedo estar escribiendo en mis ratos libres y es un sitio tranquilo. Tranquilo los cojones. ¿Por qué? Porque en ese hotel pasan cosas muy raras y muy turbias, como siempre es de esperar, de anteriores inquilinos del hotel. Y al final, bueno, pues acaba todo el mundo muriendo y es una tragedia. Cosas muy terroríficas. Os recomiendo mucho que veáis la película si os gusta el terror. Si sois como yo que os da miedo y no consideráis que pasar miedo gratuitamente es absurdo, pues os lo recomiendo también porque es un clásico del cine y hay que verlo. Bien, y para terminar os voy a poner Los ojos del dragón, de Rata Blanca. Rata Blanca es un grupo de Heavy argentino que en esta canción hablan sobre esta novela de Stephen King que es muy diferente a lo que hemos estado hablando en todo el vídeo. Los ojos del dragón es una novela escrita de Stephen King para sus hijos. Digamos que Los ojos del dragón es el Hobbit de Stephen King. Es fantasía. Es una novela muy bonita, muy recomendable y muy alejada de su estilo, en fin, tan terrorífico y tan oscuro. Espero que os haya gustado de verdad este vídeo. Para mí ha sido un trabajazo tener que informarme de todo, poner las canciones, buscar todo, editar el vídeo. Espero de verdad que os haya gustado y que si creéis que me lo he currado lo compartáis tanto con gente que le gusta el rock y el metal o estos grupos que he mencionado y creéis que les va a aportar algo o los fans de Stephen King o bueno, con quien queráis. Yo que sé, igual tu madre no le interesa ni lo uno ni lo otro, le dice, pues mira, él contra este vídeo. Y te dirá, pues muy bien, hijo. En fin, ya sabéis que si hay alguna otra canción que yo no haya mencionado, porque hay muchísimas, lo podéis poner en comentarios. Mientras tanto yo os dejaré las canciones que he puesto en la descripción del vídeo. Cualquier cosa me podéis comentar, yo estaré encantado de leeros. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el vídeo, que de verdad espero que os haya gustado, porque a mí me ha supuesto un gran esfuerzo hacerlo. Así que, si os ha iluminado, si os ha dicho algo, si os ha aportado algo en vuestra vida o os ha hecho más felices, yo con eso me doy por satisfecho. Así que un saludo gente y nos vemos próximamente. ¡Fuscríbete al canal! ¡Fuscríbete al canal! Gracias.